25 de octubre la conocí por primera vez Me entregué en sus brazos y me acogió con su calidez Conocí a su pueblo y de sus paisajes me enamoré Hoy le estoy cantando, mañana y siempre me encantaré Yo me siento nica en mi Nicaragua bella Donde las noches más bonitas las enteras Yo me siento nica en mi Nicaragua bella Mi gente tan bonita, sencilla y tierna, propio de ella Yo me siento nica, ya lo saben todas las muchachitas Pa' que muevan la cinturita Me fui pa' Matagalba con el café cachita Si te gusta dulce vamos a echarle azúquita mamita Y después nos fuimos pa' León, con su tradición Managua me ha robado el corazón Más allá con sus flores me sirvió de inspiración Granada con su parque Colón Yo me siento nica en mi Nicaragua bella Donde las noches más bonitas las enteras Yo me siento nica en mi Nicaragua bella Mi gente tan bonita, sencilla y tierna, propio de ella Tirolillo, toña, flor de caña Gallo, pinto, víboros, canadas La cultura que ese pueblo emana Con la cundia china de gana Y sus mujeres calientes como el Mombacho Pa' que se vuelvan loquitos todos los muchachos Pasé por este link donde comprendí Que me siento nica desde que te conocí Y después nos fuimos pa' León, con su tradición Managua me ha robado el corazón Más allá con sus flores me sirvió de inspiración Granada con su parque Colón Yo me siento nica en mi Nicaragua bella Donde las noches más bonitas las enteras Yo me siento nica en mi Nicaragua bella Mi gente tan bonita, sencilla y tierna, propio de ella Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar, si tú quieres reír, café cachita mi gente, el mejor pa' compartir Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar, si tú quieres bailar, si tú quieres bailar, si tú quieres bailar Café cachita mi gente, el mejor pa' compartir No, 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 no ¡Gracias por ver!